bienvenidos a una nueva edición de revista palermo tv a este ciclo que hemos dado en llamar antes de las chapas nos vamos a referir al sábado 8 de septiembre en el hipódromo de san isidro y tenemos que agradecer especialmente a las autoridades del hipódromo de san isidro que han decidido apoyar este ciclo es una reunión de 17 competencias desde las 14 05 que se va a combinar con carreras en la arena y en el césped hacemos este programa héctor torres fabio de petri juan paulo toscano guillermo rizzi y el informe de nuestros cronometristas gerardo lópez marcelo stanisi josé velásquez rubén guiomato matías valentini emmanuel vallejos y gabriel ruba también tenemos las redes sociales para quienes tienen ganas de hacernos llegar sus inquietudes y están en contacto con nosotros muchachos 17 carreras como les dije antes de empezar no vamos a negociar el stand-by con lagar así que nada de solemnidad un poquito de de picante con esto primera carrera 1200 metros en la arena todo caballo de seis años y más edad ganador de tres o más carreras arranca una cuaterna de dos pesos de base y uno y un pozo asegurado de 200.000 nuestro candidato es el número 8 man to man el enemigo el número 1 che secreto luego el 6 concertista moro man to man explique que estamos viendo la seguramente vemos en la imagen que viene de perder al hocico en la previa aprobó digamos lo teníamos duda en su cómo se podía mirar con un carnet de codos porque venía corriendo la reta de padermo quedó algo empaquetado por dentro un rival hizo paré cuando salió ya la tarde y se le escapó el over in japan bien creo que medido el espectro y habiendo trabajado 35 un quinto en lo mejor de la independencia la tiene todo a favor de clavetín vale clavetín vale clavetín vale clavetín nosotros estamos vamos por otro lado vamos por qué lado yo voy por el lado de che secreto me gustó mucho lo que hizo en la última y además tengo una manera diferente de ver la carrera esa de man to man y lovers in japan para mí lovers in japan se paró muy feo en el final y por eso creo que man to man se acercó de la manera que se acercó y el otro día contra estos mismos caballos lovers in japan ya en el codo no lo podía seguir yo me quedo con che secreto o sea que no es como decimos no es mérito de man to man sino des mérito bueno pero a ver japan y japan como quiera darnos los separó el otro día llevaba 62 kilos en el lomo claro otro día también fue pesado y le daba varios kilos y se dio los 62 kilos los últimos 100 metros nada más probable son formas de ver lo bueno lo bueno es que la jugada vale dos pesos podemos poner a los dos los dos por ahora como es la segunda 1600 arena todo caballo de cinco años y más ganador de una carrera candidato el 4 te estale luego el 3 y el 7 zumba wells panorama abierto panorama abierto panorama abierto a ver arranca el triple de cinco pesos asegurados 150 para los catedráticos nada, esta carrera y el panorama abierto como dice usted, pondría la T entonces merecen que se vea Tinelli tercera, 1600 Arena Llegua de 5 años y más ganadora de una carrera candidata al número 3, Grace Inder Rie enemiga al número 1, Cartesiana y Dier Buhl en tercer término esta carrera, como dijimos se viene casi de correr Grace, lo estamos viendo la misma versión que la carrera anterior nada más que femenina pero guarda, con la diferencia que tiene 4 cuerpos sobre Cartesiana claramente la diferencia es una Llegua conflictiva Grace Inder Rie ¿qué quiere decir conflictiva? conflictiva quiere decir que no rinde siempre bien no, corre adelante a veces responde, a veces no no es una Llegua segura y cierto panorama inicial de la cadena arranca la cadena de 5 pesos exactamente incluso para todos los gustos de 200.000 incluso para todos los gustos hay que ir con plata, nada más ah, mire, qué piola el dólar a 40 no cobramos cada vez más barato jugar claro, el dólar a 40 vale uno nada más que nosotros jugamos pesos y ganamos pesos duele menos cuando perdés cuarta carrera a 1.400 metros ahora arranca el césped diagonal postranca de 3 años que no hayan ganado candidata al número 7 mi chica bonita enemiga al número 8 ni loca ríe y tercer término para el número 4 ni... no, perdón la enemiga es el número 8 de Muralia y el cuarto término es ni loca ríe a ver bueno, candidata de manual mi chica bonita bueno... lo que no había sido pronunciado alguno tiene el teléfono en Murales Solano vamos a hacerlo porque... caña... después el número 5 que trabajaron bien a ver... el número 5 de origen brasilero echó 41-2 quintos de partidas finales en la quinta pista bien el número 10 Gran Murquín también tiene una buena pasada y el número 13 Splendida Sea una reservada del firmamento también convenció... le sacó les pichas al hombre porque a ustedes no les gusta la realidad le sacó los pichas al hombre vamos a ver es lo mismo no hay más que agregar no hay variante bueno, paguemos vamos, no si no hay nada que decir sabes que me agarro como un déjà-vu como si esto ya lo hubiera visto si a ver, vamos no, candidato para todo gusto tiene 6, 7 cruces y es la verdad no se puede jugar por ninguna y si a esto le agregas que la pista puede estar achicada que hace más y si el 7 el número 16 corre por arriba de la vela bueno pero a ver cuando llegas al hipódromo ve si esta o no la verdad si esta achicada o no esta achicada esto hay que hacerlo antes este es el punto bueno no sabes que es lo que va a pasar eso es una cosa que había que avisarla con antelación una sugerencia nada más te podría avisar con antelación cuestión de que a nosotros los carreristas los burreros nos gusta imaginar un desarrollo una largada es decir el mío larga de adentro por ahí podés amar corre de atrás el mío larga abierto por ahí abanita bueno si vos no sabes si la pista va a estar achicada o no no te podes imaginar nada incluso cuando uno mismo da un pronóstico juega con esa imaginación bueno ok pero el clima va a ser benévolo a ver y yo voy por el lado del 4 me parece que hay que jugarse un poco más si no si claro voy por el lado del 4 que vuelve al césped la última vez que la última vez que corrió en esta pista entró segunda de Figueroa así que le tacho la de la arena húmeda me gusta cuando vuelven a las pistas donde corrieron bien así que voy con Niloka Ray la quinta mil metros en el césped potrillo de tres años ganadores de una carrera candidato número 3 Starkiller luego la yunta de 6 Storm Bueno Master Diego Key tercer término el número 7 Master Team Starkiller que viene de correr bien una categoría superior lo estamos viendo ganadores de 1 o 2 vino ahí en el juego quedó tercero de Berni y Che Secreto hoy corre la de ganadores de 1 como decimos baja medio escaloncito ahora el señor va a explicar porque Storm Bueno es el enemigo Storm Bueno vuelve a la distancia que para mí lo favorece más que es el derecho Silvinsan ganó en la arena de Palermo cuando lo hizo lo hizo en muy buen estilo estuvo corriendo carreras de codo y bueno pero igual acá hay un compañero que va a jugar un corrido y le doy la palabra corrido a ver voy con el número 7 Master Team eh cuarto también una carrera brava cuarto sí pero feíto el cuartito para mí no porque hizo el gasto él ah bueno a ver 34 dos quintos en 600 metros cuarta pista destacado con Art Show que después repitió en Palermo en el medio claro secreto que es la línea de Starkiller Montesana ríe o sea ganadores múltiples y vuelve Ortega a su conducción que fue con quien salió el perdedor muy bien el corrido para estrenar la nueva condición de apuestas exacto vamos con un corrido con el número 7 aprovechamos para decir que San Isidro cambió el sistema de apuestas directas en cuanto a boletos con 5 caballos hay apuestas primero y segundo con 6 o más hay primero, segundo y tercero hay imperfecta cosa que para el apostador es un bastión una forma de defender la jugada hay que decir que en esta quinta carrera arranca la cuaterna selectiva sin placé 10 pesos de base se va a correr quinta, sexta, octava y décimo primera ¿les quedó algo de la quinta? avíseme cuando entramos creo que es la mejor jugada del día a mi gusto avíseme cuando entramos creo que vamos a coincidir con el señor porque nos gusta el 1 2 porque tiene ganó en esta pista ese es el argumento principal y además en Palermo llegó cerca de Crisop, Tomosky Candy Cash Mario Van acá hay un par que ya están levantando la tazita pero bueno acá no hay suspendieron la tazita me parece que después de hacemos un pequeño corte y seguimos luego con la reunión del sábado 8 en el hipódromo de San Isidro volvemos sexta carrera 1.600 metros en el césped Potranca de 3 años ganadora de 1 candidata al número 6 Walnut Liv enemiga al número 1 Cartomancie tercer término para el número 6 Gelas Verona y acá si ahora me la jugo yo vale todo digo porque Walnut Liv tiene que pasar de 1.400 a la milla la enemiga viene de correr en 1.400 así que bueno a ver expliquen a mi me parece que una de las más claritas ah si? quien? por qué? por el contexto que tiene contra la llevo como ya cubana por ejemplo que hace unas horas no es clásico si no me equivoco me parece que sale poli indirecta si además por la forma de correr de repente no encueste tanto el paso el paso de la milla a mi lo único que me preocupa es que estoy consiguiendo mucho bombostor vos y usted? no 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 pero usted está acá o está en Berlín? bueno no lo he abierto otra vez? no lo he abierto no lo he abierto después va a haber claridad no se apoya bueno a ver ah después hay claridad? pero claro ok triplo selectivo arrancaba en la sexta 50 pesos de base sexta octava y decimoprimera nos metemos en la séptima 1400 césped diagonal potrillo de tres años que no hayan ganado candidato el número 12 Citilbar el 13 enemigo Tebi campeón y luego el 5 norteño por 6 los dos primeros vienen de muy buenos debut el 12 Citilbar y el 13 Tebi campeón a ver detalles también tiene un muy buen debut número 2 Life Saber Life Saber que llegó en una línea este la incógnita me parece que es el norteño por 6 el que viene anunciando la victoria del día que debutó o no? si pero no si se le tiene un muy buen concepto del día que debutó eso es así pero no responde no, no responde y a ver y cuál es el... por qué elegimos al 12? hay un datito que estamos pasando escucho escucho el datito vuelve Falero a la silla del norteño por 6 que fue uno de los que volvió mejor fue hace 10 segundos con Falero vuelve hoy y si tiene un buen concepto de antes de debutar yo me quedo con este bien el 12 la candidatura del 12 se justifica desde el punto de vista de que el caballo cuando debutó no estuvo mucho entusiasmo no estaba... entusiasmo en los boletos no, 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 no el caballo con vecinos no, 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 no deja ahí picando no, 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 no no, 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 no corrió los remesones vino lejos le costó en la recta bueno, ahora más ajustado tiene en torno al ganador será ganadora convenció en los ensayos va de candidato en Palermo hablan bien del número 6 King un debutante de hijo de Storm Sur que entrena Omar Lavamica que otro dato podemos dar con respecto a King si una de las cosas que al menos a mi me llamó la atención lo trabajaron a la par de Matrero 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 es un caballo que debutó ganando y corrió muy bien en Montevideo entró cuarto a dos cuerpos y poco así que es un osea es un lindo un lindo pero aparte creo que tiene calificado origen no se si tiene la sangre por ahí si tiene Queen es hermano de ya lo vamos a decir claramente de Kewell ganador de nueve carreras en la plata incluido el Clásico 9 de Julio es hermano materno de Kewell muy buen origen y muy buenos ensayos ahora ¿sabe una cosa? ahora a usted no lo dejo hablar no octava carrera ahora no lo dejo hablar no no si claro porque va a Nicolás fácil 1600 metros en el césped Clásico Sibila arranca la cuaterna de 5 pesos comienza una doble clásica de 20 con un pozo asegurado de 100.000 se va a jugar la octava con el Clásico Ecuador que es la decimoprimera y acá está la carta seguramente más clara del programa North France que viene de perder de carta de amor si y no tiene rivales tan calificados por lo menos en el papel por lo menos en el papel usted usted no 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 claro fácil no ¿algo más? no bueno yo quiero decir eh 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 yo quiero decir que voy a estar creo que voy a estar con el hombre en ese momento adelante y suerte no no creo que voy a estar con el hombre a la hora de que abren las ventanillas se rompe la cámara se rompe la cámara se abren las ventanillas ahora usted se sacó la foto yendo solo la señorita operadora que usted le juega siempre tiene que presionar el botón y tenga el debil todavía hasta que vaya a alargar ¿no? que larguen y después cómo se va a pagar y encima ir a segundos wow robarse uno veinte segundos qué placer ¿no? con qué poco con qué poco se contenta el hombre ¿eh? después te explicamos mira que se rompe la cábala el señor no hay micros ahora para volver en San Isidro tiene que ir caminando tiene que irse caminando bueno nos gusta la vida sana caminaremos bien bueno hay claridad el clásico como decíamos Sibila es eh en lo previo muy muy favorable a North France me gusta la llave con el 5 ahí va ¿con quién? muy bien buen aporte ¿algo más? no no a lo mejor agreguele uno más y hacerte la trifecta hay 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 trifecta ahí va qué cosa vamos a hacer ¿no? si se levantan un bandido mamita de Dios novena carrera dos mil metros en el césped yeguas de cinco años y más edad ganadora de dos o tres carreras candidata el número 7 si la acusa enemiga el número 6 Brichtri Taus y luego el número 5 Nia Rie usted la dio la cambió la volvió la sacó la puso explique el voto de 97 déjeme un segundo arranca un triplo de 10 pesos de base vamos tuve mis dudas porque si la acusa viene de fracasar pero el señor Fabio del Petri me hizo ver algo le quiere pasar la responsabilidad no 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 digo por qué por qué finalmente nos quedamos con Siracusa vuelve al tiro y a la pista bandera más rible y la última fue en la arena pesada y en la milla por lo que vio la ahora son dos mil donde ella ya ganó en el césped y más de una vez bueno señores la plata en contra de Siracusa abajo de la tazita déjese de hinchar con la tazita déjese de hinchar con la tazita el tipo también tiene que levantar puerto de carta de amor pero viene, viene, viene no, pero te va a dar con dinero de amor sabe que ese golpe es enorme es la doble si, nos dijeron que no hay que golpear la mesita la doble la doble mundial hay que hacer así aparte de la doble clásica está la doble mundial ¿cuál es la doble mundial? 4-7 que baño se van a pegar está la doble clásica y está la doble mundial a ver si coincidimos a ver si coincidimos ¿ustedes que dan más boleto por boleto? porque todos juntos ya se unen ahí está no, pensé que el hombre iba a coincidir conmigo porque es medio contrera el único que me abro yo en esta de loco que soy me gusta el número 10 Intense Dream bien 50 kilos vale, 50 kilos y fue cuarta de dos yegua que no son cualquiera Dona Gaby, ganadora de Handicap y Dali Melita, ganadora de grupo el hombre me va a decir lo mismo la tacita ya es un acting que repite todo operado la verdad pero como vale como vale como vale no se no a él le gustó una biblioteca cuarta de Doña Gaby yo estoy jugando una que le gano a Doña Gaby entonces no hay más que hablar el tipo que se elijo que se abriga el problema es que se mueven los caballos como los goles del pizarrón todas las jugadas preparadas del pizarrón son goles ahora se termina de jugar al fútbol usted quería claridad ya pateó porque hasta la mitad no había claridad 1.20 y 1.20 1.20 y 1.20 1.20 y 1.20 no le daban cuenza 1.20 y 1.20 para eso San Isidro paga más 1.30 y 1.30 de que me está hablando yo te lo llevo a camarada 2 pesos ir a cubrir pero bueno la semana pasada había claridad como está acostumbrado a la bolsa y todo y hace por 60% por 200 acá el 20 le parece poco la semana pasada había claridad la segunda parte del programa y a mí me cortaron la luz señores hacemos un pequeño corte y nos metemos en la última parte del sábado 8 de septiembre en el hipódromo de San Isidro estamos en la décima recta mil metros en el césped llevo a de 4 años que no hayan ganado hay 18 inscriptas un balón candidata al número 11 Katita Nain enemiga al número 1 Bright Blue nuestro tercer término es la docena Revi Boom a ver Katita Nain es Katita Nini lo corrido perdón Katita Nini o el Nini Marcial a ver a donde toma primordial importancia como está la casa que están como en las dos reuniones pasadas con 10 metros que han ido adentro las de afuera pueden ganar pero tienen que ganar el doble o sea ya parten con desventajas pero bueno viste los desarrollos que buscan afuera eh si pero arriba no que vienen por afuera el que vienen adentro buscando afuera si pero a ver pero fue a buscar afuera pero fue a buscar afuera buscó la meta eso es lo que digo pero en la que está para adelante no para ver la que está para adelante hasta que está acomodada porque es un malón eso a mi me llama la atención porque teóricamente a ver y hay más de una que ha ganado por la verga en San Isidro son las menos bueno son las menos igual en este caso lo que yo observo es que de las que largan en el primer cuerpo de gateras de las que corrieron acá y en la condicional no hay nada ah vos decís en esta carrera claro salvo que vayas por la Rosarina o por la que corre la categoría alternativa si no está complicado o sea que las mejores eh cartas están afuera claro podrían correr el doble tranquilamente y ganar entre ellas Catitanino más que nada porque perdió chiquito y le tiró una buena diferencia a la tercera es cierto aquí la jugada que hay es una triple con un pozo asegurado de 150.000 pesos eh y el vale vale 10 pesos bueno seguimos la decimoprimera 1.600 metros en el césped es el clásico Ecuador todo caballo de 4 años y más edad candidato el número 10 el Benicio enemigo el número 5 Jack Mario y luego el número 8 Puerto Real linda carrera la domina el Benicio pero bueno arranca arranca la cadena de 10 pesos arranca la cadena de 10 pesos con un asegurado de 377.500 bien el señor Hugo Pérez el entrenador de Jack Mario que lo llevó como dijo que lo llevó en el atador lo paseaba en el cochecito no le gustó nada lo que dijo el otro día de que a ver no fue tan así primero no lo paseaba en el cochecito ah si hubo un pedido en el cochecito si usted lo tuvo audios y audios el mismo no contestaba audios audios cortitos de Pérez que duraban media hora cada uno pero porque lo de Pérez fue muy interesante me decía yo a ese chico que lo paseaba en el cochecito como cuando se dice al nene lo llegamos a pasear no entendía no entendía la argumentación a ver escucho explíquenle a Pérez yo voy a ir con el Benicio porque si no con el Benicio me van a matar simplemente porque dije que el día que empataron el Benicio y Hat Mario a mi entender el Benicio había decidido un poco más la victoria que Hat Mario ahora aunque a ustedes les parezca mentira cuando empezamos a hablar con Hugo Pérez tuvimos más coincidencias que de las que no así que hay una sola cosa que nos quedó para revisar que es el tema de los parciales de todas las carreras de ese día pero hubo bastante obviamente la diferencia es mínima que tuvo él cree que Hat Mario le puede ganar al Benicio si si él cree que Hat Mario le puede ganar al Benicio y él está seguro de que el día que empataron mereció más la victoria Hat Mario que el Benicio yo pienso lo contrario claro y en esta voy con el Benicio que además en la siguiente ganó con 64 kilos algo que no es fácil bien también es bueno aclarar que en la siguiente Hat Mario ganó un cotejo bravo en el CEP de Palermo porque bueno el animal tiene una regularidad tremenda Román el que entró segundo en el grupo uno claro yo voy con el Benicio lo que quería decir es que se da la particularidad en este clásico que se dan dos revanchas entre los caballos que ya corrieron entre sí entre Benicio y Hat Mario y entre el animal y Puerto Real bueno el animal está en por eso digo es una carrera porque también está en Puerto Real yo preferí poner en la fórmula Puerto Real antes que el animal a pesar de que viene por la edad no porque Puerto Real desde mi punto de vista lo mejor lo hizo en el CEP cuando comenzó su campaña de dos años entonces bueno mirando las últimas situaciones recién ahora vuelve al CEP después de mucho tiempo calculo que a lo mejor por ahí puede estar este el tan el tan frenado despegue del foro de Puerto Real bueno a ver recordemos que Valermo la última vez contra el animal cuando perdió saltó el caminito saltó uno de los caminitos de la pista del CEP y que Coco Bullry siempre dijo te mandaste la locurita de cada carrera no es la primera vez que lo hace esta vez saltó eso algunas otras veces lo vimos salto en el encuentro en el encuentro sí, sí, sí sí, sí pero si algún día se afianza y corre entonces derecho y yo le pregunto al hombre acá ¿se anima con su caballito a estos leones de la metro? ¿quién es el caballero? voy a hacer fuerza voy a hacer fuerza con el caballo de un amigo con Paul Erenson en el número 7 tu corazón está... ya no muy bien en el césped va de punto no tiene roce de los otros escúchame, escúchame los boletos son del Benicio mi doble va a ser los francés por el Elson le queda claro ahora me gusta me voy a armar yo no me queme el negocio 20 pesos le va a jugar para que hablé ahora vas a la tasa a vos hace ruido hace ruido hace ruido no la golpe seguimos decimosegunda 2000 metros en el césped de todo caballo de 5 años y más edad el ganador de 2 o 3 candidatos el número 5 Puchinbol luego el número 3 Take it all y luego el número 8 Ravi Wells Puchinbol viene de fracasar pero bueno tiene una serie de arrimes superiores acá me parece que vamos a coincidir con Puchinbol a ver un detalle Puchinbol cambió desde abril hasta acá tres cuidadores diferentes no? exacto eh? no es un momento si 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 claro pero siempre para la misma caballeriza si claro fueron cambios fueron cambios de de manos de la caballeriza no del caballo no del caballo bien a ver en su momento lo veíamos como ganador de peregrini a Puchin por cuando lo debutó o corriendo o corriéndolo bien después empezó a apagar la salvedad del fracaso igual que la que dimos temprano fue en la pista de arena pesada bien en el césped corrió siempre bien ahora es repentino el cambio de cuidador claro bien ¿algo más? hay que tener cuidado con taiquito con este ¿por qué? y porque me parece que disculpame que que media nos tiene roce contra otros caballos porque contra frío ayran en la plata hizo muy bien las cosas y contra milander también en esa categoría muy brava que es la de tres o más es muy brava ese día corría pig de tiger que es un caballo que ganó clásico y pesia que ha ganado handicap me parece que era una carrera complicadita en la cual se movió bien y además siempre respeto a los ganadores de tres por encima de lo de dos más allá de lo que volvemos a la recta mil metros césped caballo de cuatro años que no hayan ganado otra vez un malón 16 candidato en este caso el número uno rosalino descartizan enemigo el número once indigo silvestre lo digo ahora que ya nos aburremos porque lo jugamos mil veces y nos responde y luego querido príncipe y acá otra vez el juego si nos va a convenir el uno todo a favor del uno todo a favor del uno la única vez que corrió acá que fue hace mucho tiempo entró segundo de macedonio que es ganador de cuatro y ganador clásico además después reprisa en rosario corre discretamente y enseguida completando forma gana por siete cuerpos gana por siete cuerpos el ganador es un lote mixto de caballos ganadores y perdedores y tenemos alguna información de ensayos actualidad trabajo cómodo cómodo la puesta a punto la hizo en carrera bien lo va a ser guiado por maxi benite que es el jockey que lo trabaja a diario y que mejor le conoce las mañas señor en esta si en esta tenemos un claro un claro candidato y si la pista está achicada mucho mejor todavía si a mí me dejan lo voy a contradecir yo miraría al número 12 pierrot y al número 15 armados pero hacerlo lo miraría si tenemos algún sopecito un par de cruces me parece que eso pueden dar le pueden dar el dividendo a la jugada acá como dijimos arranca un triplo de 10 pesos de base 150 mil asegurados 14 carrera 14 1600 metros en el césped showa de 4 años ganadora de una carrera candidata número 1 cadier enemiga del 7 interadaptable flu tercer término para el 8 hong kong guir cadier viene de ser segunda de época clásica una carrera salió para ganarle rebotó en el césped de palermo que nos cuesta calibrar como venimos diciendo es verdad pero cadier el correo siempre viene una cancha totalmente diferente son dos canchas diferentes igual pero con Rubén y San Cidro va a tener ventaja en los kilos porque va a llevar la monta de Flor Jiménez 53 kilos pero bueno bueno el 7 va con Carlos Peregullo y a mi me gusta eso me gusta aunque reaparezca yo se que hacemos la reparo de 8 meses no yo lo hago usted puede no hacer siempre tenemos reparos este la entrenada por Juancito Saldivia del estu los cosacos tiene un segundo en el Federico de Alvear nada menos de pura y sexista en su momento me parece que para esta carrera ganarle de una me pasa el trapo aunque tenga 8 meses que el dato que no arranca la cuaterna 10 pesos de base y un pozo asegurado de 200 mil pesos así que bueno otro gatito para la gente es que bueno va a correr Gargüella en la norteamericana por primera vez bajo el ala de Juan Guadondo contarle a la gente que varios de los ejemplares que tenía o creo que la gran mayoría de vacación que tenía Carly ya pasaron a manos de Guadondo recordemos que Carly va a ser dentro de Coco entrenador exclusivo de Rubio B así que empieza bueno a dejar se estima que el año que viene va a empezar exacto así que bueno empezó a dar esa movida la número 7 muy bien en total todo caballo de 4 años ganador de una carrera eh candidato número 11 From One String Raconto Giambelino adelante y suerte para From ¿sabe que estoy pensando? que una persona que está sentada se saca más de una foto ah bueno cuidado con los celulares de culata eh algo más de decir en la 15 o es el candidato todas las que se puedan poner todas las que se puedan poner una carrera muy abierta todas las cursos que se puedan poner me parece que eso es extensivo usted tiene algo no por eso digo que es extensivo en las últimas 2 la 16 1200 metros en la arena todo caballo de 5 y 6 años perdedor candidato el 6 Francisco de Boedo Juan de Blanco el 11 el 13 señor del Mazo el 11 pues ya lo dijimos y el 16 fuerte y espaciado cual de todos una cruzcara quiero saber su opinión de nuestro cardiólogo una cruzcara ¿tiene corazón? no no uno no puede una cruzcara a ver me responde me responde una cruzcara usted puede decir hace 28 programas usted dijo le va a traer un crucifijo Francisco de Boedo bueno una cruzcara un corrido al 5 que cruzcara se fue un corrido al 5 se le perdió perdón el problema de Francisco de Boedo que no puede encontrar la cancha pero está para ganar ahí nomás está para ganar me gustó la reprise de Lin Red fuera de tiro voy a correr 14006 reprisión 1000 metros corre 1200 le mandamos un saludo a Hortensio Balvalera por el comentario que dice el hombre no Francisco de Boedo información el número 12 Morisco Star primero el 8 de Bolivia en Concordia 1200 metros 1,14,2,5 por 2 cuerpo y medio después fue quinto la última 1200 metros en la arena otra vez llevo de 5 y 6 años perdedoras usted tenía algo perdoneme el número 2 y el número 10 ¿quién vos se llama? el número 2 se llama Guillote el número 10 y el número 10 Hoof the Night bien la última entonces en la arena 1200 en la división de la carrera anterior a mí no, no, no machos y yeguas ah, dividieron entre machos y yeguas perdón la 17 es para yeguas perdedoras me parece que el sábado pasado Tweet Star el número 3 dio demasiadas ventajas así que bueno va de candidata el número 3 el Tete Night luego el 6 furtivo a pasión cierra la fórmula el 16 Felina Mora díganme ustedes si estoy equivocado o no o si hay algo más para poner y dio algunas ventajitas pero ventajitas pero ustedes fueron con le cambio la moto igual chico Velázquez arriba pero también dio algunas ventajitas algunas ventajitas en mi diminutivo no tengo nada para acotar no tiene nada para acotar yo a mí me gusta el Tweet Star más que nada también por eso porque encima de las ventajas que dio la última vez ahora con 3 kilos menos se hace más brava todavía y usted que me conoce cuál me gusta a mí es uno que viene de la plata claro el de abajo de todo Felina Mora que a un año de ventaja suelen ganarles los de 6 años si si ya no es más como antes es verdad ahí se ha perdido una máxima no? la de 6 es una máxima se ha perdido hasta acá llegamos con la reunión del sábado 8 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro reiterando nuestro agradecimiento a las autoridades del Jockey Club que están apoyando este envío hasta la próxima